Era una noche azul Bañada por la luna Era una noche azul Azul como ninguna Cuando dijiste tú Adoró este momento Cuando te tuve en mí En mí pero muy dentro Yo no podré olvidar Tus ojos y tu boca Tal vez no vuelva a amar Amar con ansia loca Acuérdate mi amor De aquella despedida Yo no quería partir Pero era mi deber Seguir la vida Que gano con soñar Volvemos a encontrar Si aquel inmenso amor Ya no es lo mismo Si empiezo a recordar Las cosas de los dos Acabo por decir Maldito abismo Acuérdate mi amor De aquella despedida Yo no quería partir Pero era mi deber Seguir la vida Yo no quería partir Pero era mi deber Seguir la vida Yo no quería partir Yo no quería partir